hola señores otra parte más del super bandit ya trabajan los ya trabajan bastante bien aquí vamos con el timón y aquí está el otro lado, tuvo que ser un un rezaque ahí en el fuselaje como marca de manual pero ya están los flaps trabajando bien obviamente le falta un buen más pero si les aseguro que les falta que le falta más bien mucho menos de cuando inicie aquí está trabajando hay que hacerle este rezaque que es el bandida RF que también lo pide y el Bobcat también lo pide pero bueno aquí se lo hicimos trabajando es un video nada más que pongo a su a su vista para que lo vean aquí sigo dándole al super bandit gracias bye